Vamos a hablar con Quinteros, vamos a escuchar a Quinteros, porque charlaba con él, largo y tendido, Luis Alberto Noriega en el fin de semana que ha pasado con el que hay Zaragoza en La Palma. Llegó a Zaragoza y lo primero que dijo en la sala de prensa es que no era cara del equipo, sino que era uno más, pero hoy ha sido un juego más importante, al menos en el ofensivo, 20 puntos, 21 de valoración, es el Pablo Quinteros con el que todos tuvimos pesadillas el año pasado. Bueno, la verdad que contento por el triunfo, si bien, como he dicho, no quiero ser la estrella del equipo, pero sí voy a aportar todo lo que está a mi alcance para que el equipo gane, por suerte voy a ser un gran juego, ayudar al equipo, yo creo que hemos ganado todo, hemos hecho un gran trabajo en lo colectivo, sobre todo en defensa, en el ataque hemos estado muy certeros, muy tranquilos, buscando siempre la mejor opción, un pase más y eso es lo que debemos hacer. Para hacer el primer partido se ha visto al equipo muy bien y sobre todo que jugadores como Starosta y como tú lleváis menos tiempo, se ha visto al equipo un conjuntado, en fin, haciendo positivos, falta Mike Higgins y falta Coober. Sí, sí, sin duda, sin duda que siempre el primer partido trae mucho nerviosismo, ansiedad y el equipo ha sabido manejarla, ha estado muy tranquilo, muy concentrado y bueno, arrancar así y sobre todo visitantes es importantísimo, somos conscientes de que debemos seguir, debemos seguir en esta senda, para, bueno, para tener un buen arranque que lo importante es, digamos, ¿no? ¿Qué le dices a la afición para el partido del viernes? Que apoye, que aliente el equipo, que tenga paciencia, como siempre digo, esto recién empieza, hemos pesado con el pie derecho, pero sobre todo que concurra el estadio y apoye el equipo que tenemos que hacer valer nuestra casa y hacerle sentir la presión a los rivales, ¿no? Muchas gracias, que repitas. Gracias a usted, hasta luego. Importante también es la implicación del equipo, veíamos unas imágenes que vamos a ver a continuación de Philippe, que hizo 17 puntos, pero 8 y 17, se le fue, si le permite la expresión la pinza, no hubo todo terminado, le sentó, se enfadó muchísimo, tiró la toalla y al final acabó con tan amigos después de una mini charla, ¿qué le dijo en ese momento? Bueno, durante el partido, pues, hay muchas situaciones que el jugador, pues, por errores de tiros fáciles, por algún error de una canasta fácil que se puede fallar, pues puede perder la calma, perder los nervios, y ahí, pues, yo lo que he tratado es un poco de calmarle y que cuando vuelva a la cancha olvide, pues, los errores anteriores y que no se vuelvan a repetir para que se vuelva a centrar y meterse en el partido y demás. Hay que tratar de recuperarlo, ¿no? El cabreo al final no tiene una implicación muy importante, aunque evidentemente es mejor que esté centrado, ¿no? Sí, evidentemente, porque además ese cabreo es consigo mismo, es cabreo por haber fallado, cabreo por no estar, y además, digamos que esa conversación no termina ahí, sino que al final del partido, después de haber ganado fácil y más, el jugador viene y pide disculpas, coach, lo siento, tiene un mal día, y bueno, yo creo que eso demuestra claramente, como tú dices, la implicación y el carácter de ganador que tienen jugadores como Philippe, ¿no? Yo reconozco que no trabajo el día a día del CAE, lógicamente es imposible trabajar el día a día de todos los deportes, para eso tenemos nuestros especialistas, pero se les ve como más amables a la gente del CAE Zaragoza, incluido usted, pero yo no lo digo en una entrevista, sino como más abiertos, como más predispuestos. ¿Es una orden del club? ¿Ha cambiado algo? ¿Están más tranquilos? No, yo creo, no, no, yo creo que todo forma parte de la dinámica del club, ¿no? Yo desconozco mucha parte del inicio de la temporada pasada, porque, bueno, pues llegué en enero, ¿no? Por Costini y Serbia, pero sí es cierto que cuando se puede trabajar con tranquilidad, cuando todo se puede hacer de una forma más cómoda, pues uno se encuentra, digamos, más accesible para todo, ¿no? Con lo cual, pues si además los resultados, pues más o menos van acompañando y el equipo puede trabajar bien, pues no digo que sea un trato distinto, pero sí que, bueno, pues hay mayor sintonía, se puede decir. Esta mañana va a bajar un alfil del pabellón, ¿eh? Como si íbamos dándose gente, yo no sé al final dónde va a llegar el CAE Zaragoza. Esperemos que sí, esperemos que se viene y que la gente apoye, porque realmente el equipo lo necesita.